bienvenidos mis queridos panqueques una vez más otro vídeo en su canal valeria m yo soy valeria el día de hoy vengo con el pack de la semana que esta vez el pack de la semana es un pack de ropa de ropa y bueno vamos a irnos directamente ya la explicación super fácil que tenemos aquí ustedes se van a ir al link que voy a dejar en la descripción del vídeo le van a descargar esto pesa aproximadamente 343 megabytes yo estoy súper adicta al contenido personalizado estoy tratando de bajar la mano un poquito porque ya me di cuenta que ya la carpeta de mod va para un día ya estoy tratando de controlarme este y se van a descargar esto para que les haga los libritos si tienen que descargarse esta cosa que se llama winrar que es un programa súper básico que tienen todas las pc pero si no lo tienen bueno vaya busque winrar en google bien una vez descargado esto tú lo tienes en el escritorio o muy seguramente en el apartado de descarga te recomiendo que esta vez no lo pongas en el escritorio por una razón muy lógica porque se me olvidó crear una carpeta exactamente o sea no puse como los anteriores ok que estoy haciendo de crear una carpeta así que lo que vamos a hacer es crear una carpeta que diga pack de ropa pack de ropa y le vamos a poner extraer ficheros y vamos a donde dice pack de ropa vamos a ver que está esta cosa se extraiga sé que el proceso que vamos a hacer es un poquito engorrosito porque lo pudiéramos extraer directamente a la carpeta de mods pero no es lo que quiero enseñarles ahorita mismo bien yo voy a poner esto que se agrupe por tipo a mí me encanta agrupar las cosas son 147 perdón package y vamos a pasar a ver las imágenes son muchas cosas la verdad son muchas cosas vamos a abrir 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 con los que no me sale aquí bien aunque y estiman y no tiene nada que ver con esto hay que rica esta es la nueva expansión de los sims a trabajar ok eso tampoco tiene que ver con esto pero bueno uno este vestido está súper hermoso es azteca es así como lindo hermoso estos vestidos de baño me parecieron bastante bonitos y miren trae como el top este como va a ir para la playa así que te pones a ver me encantó ok esto esto no tiene nada que ver esto tampoco es de aquí bien ya no me fijé disculpen este vestido me gustó mucho ya que yo no tengo mucho vestido pero este vestido que está aquí en particular yo lo tenía los sims 3 que era de anubis no sé si anubis está haciendo cosas para los sims 4 la verdad no pasa por su blog pero este se parece mucho mucho al que yo tenía los sims 3 por eso fue que lo descargué y éste me pareció bonito este más o menos ok esto tampoco es de aquí esto tampoco también esta gorrita que dice coca cola me encantó esta blusa con detalles de lazito esta que dice miss mi wu en blanco y en negro estos pantalones con animal print esta gorra este chaleco miren que sexy se ve ok este cabello que viene en degradado o como se le dice hombre me gusta este los colores fancy no me gustan tanto la verdad esta blusa me gustó mucho por el detalle de la niña esta que se parece bastante al que yo tengo en el canal a este que es de motivo azteca también que es un suéter súper lindo ya yo lo probé en el juego y funciona perfectamente esto no sé si trae las dos cosas pero ahí decía que traía el suéter así que de repente así pero lo descargue porque trae el pantalón y yo básicamente que no tengo pantalones este sí solamente es el pantalón este que dice mil me encantó es que me encanta han hecho muchos crop tops y camisas manga largas en los sims 4 es lo que más sabe hacer la gente creo que es porque es más fácil ponerle un print y ya este me gustó mucho también está muy moderno este me fascina y este se puede utilizar en adolescentes hay este también me encantó el de las bolitas me encantó me fascinó este es como un abrigo no sé cómo se le dice en su país pero bueno esta cosa aquí es un abrigo pero está muy lindo también este me gustó este pantalón también me encantó me encantó este es parecido al otro también me gustó este también creo que lo voy a usar demasiado este camisa con el corazón también me pareció muy hermosa esta que dice amson también muy bella estos crop tops este y esta blusa muy lindas mi favorito es este que miren es son blazers pero blazers con detalles en el mismo blazer en sí está muy lindo esta camisa me gustó es rara sí por el corte este pero no sé me gustó mucho esto también está muy lindo esta de perrito con gato esta de perrito con gato este es el brasiel muy lindo este de dos piezas de j s sims me encantó este de mochino me encantan las cosas de mochino solamente que lo que no me gusta es que aquí está un poquito feito pero bueno dice mochino está bien me encantaron estos cuadros siempre tengo ponerles a algo random y éste la cosa rando muy lindos cuadros miren los están todos bellos esto también está súper genial me encantan estos labios también están muy bonitos y estos crop tops vintage muy bellos también mi favorito también este este jumper hoy en su que se le dice soy un súper bueno este de floral tops me encantan están bellísimos bueno esto ya ustedes lo habían visto este me encanta este estilo de vestido de baño un montón ya estamos preparados para el verano con todo este montón de cosas estos ojos este cabello ah bueno ya esto lo habían visto ok este cabello me pareció muy lindo no sé si ya lo tengo pero me pareció muy lindo este estilo me gustó el principal verde porque me recuerda a la kardashian y esta kyle bueno ya no es kardashian kyle jenner la hermana de kim kardashian que tenía el pelo cortado así me gustó mucho este estilo estos cuadros también me parecieron demasiado bellos este es el mismo cabello que vimos anteriormente pero sin el hombre o sea es normal pero veo que los sims 4 también hay muchos colores fancy o colores de fantasía que no sé aquí está en estilo hombre como lo pueden ver estos de min de sherry berry y bueno eso básicamente sería todo hay más cosas debo mencionar pero este no se me olvidó ponerles la foto la verdad son cosas que me he ido descargando toda la semana y así entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar estas cosas ok vamos a copiar esto vamos a cortar perdón como en documentos electronic arts los sims 4 ok y nos vamos a la carpeta maps ya tengo 566 package como pueden ver aquí he eliminado algunas cosas que me van mal en el juego como algunos mods o algo así destino ok tengo 57 permitir ok reemplazar todos los archivos ok ya aquí está lo viejo lo nuevo y contiene eso sí esto que dicen dionis dream atomic turkis estos son colores colores para pared para que sepan muy hermosos bueno aquí ya está todo espero que este este pack les guste que lo disfruten muchísimo recuerden darle like favoritos y suscribirte y si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos y no te olvides de que yo soy valeria no te vayas sin dejar un me gusta recuerda también comentar y esperar el próximo vídeo no te olvides que yo soy valeria no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales en twitter puedes encontrarme como valeria con doble i m20 simplemente en facebook simplemente como valeria m y en instagram como valeria con doble i también m20 ¡Gracias!